¿Qué onda es wey? Hoy sí que me la ripo, neta Tengo ganas de ponerme hasta la madre con mis huellas y mis huellas ¿Suena raro? Pues como crees, la única manera pa' bajarme el pinche estrés No sé si siento coraje o arrepiento, quisiera regresar y detener el puto tiempo No quiero nada más que compas y amigas, chupo y de lo que caigas así te animas Anduve mucho tiempo como un perro del mar, muchos de mis años fueron algo brutal Creo que mi niñez pues no fue muy feliz y la vieja que ahora quiero pues me pinta de gris A la gaver pues, sé que es un poco tarde para reconciliar y pa' tratar de contemplarte Estoy roto del pinche corazón, estoy dolido y me dedico esta canción a nadie más, más que a mí Y solo a mí, y sigo siendo el cabrón que siempre fui, es lo que siento y te la dejo de tarea Diviértete antes que suba la marea Mirame es madre, como no, hay que ponernos locos todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al visto, sentir la vida y sentir que si es visto Hay que ponerle toda la noche, hay que perdernos sin guardar ningún reproche Hay que vivir como el último día, pase lo que pase y que siga la alegría Ya acabaron los trucos y llegaron los jefes frescos de la área 23 empezados Me tienen miedo los tramposos como si fuera un abogado Cuando me echan la luz yo ilumino, igual que mis discos de platino Y ya llegué de donde andaba, pa' calmarle el llanto a esas viejas que lloraban Y no es que ande presumiendo, soy orgulloso Y disculpa si te ofendo, dos años y un par de meses Avanzados como los pinches japoneses Este negocio está lleno de copiones, no comparan Son puras decepciones Todavía paseo bajo en mis asientos No más que esta vez en un 600 Los odiosos me miran con coraje Y por eso les hice este homenaje Indio del rancho con inglés y paisa Así como me ves pues Hay que tirarles madre, como no Hay que ponernos rojos todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al visto Sentir la vida y sentir que si es visto Hay que ponerle toda la noche Hay que perdernos sin guardar ningún reproche Hay que vivir como el último día Pase lo que pase y que siga la alegría Hay que tirarles madre, como no Hay que ponernos rojos todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al visto Sentir la vida y sentir que si es visto Hay que ponerle toda la noche Hay que perdernos sin guardar ningún reproche Hay que vivir como el último día Pase lo que pase y que siga la alegría Esto es para bailar de brinquito Háganse un lado que ya me puse pedo un poquito No la pasamos de güeyes con el checo Juntos, no hay un día que andemos secos Me encantan a mí las viejas No te encabrones y enderezate las cejas Ya sabes como somos los machos O sicones, mentirosos y borrachos Sin embargo esta vez me declaré machine No me aguito y lo grito, esto no tiene fin Es que el lunes a viernes me la rajo trabajando Los fines de semana son de puro contrabando Cotorreando a ver con quién y pa' dónde Es de seiscientos gris todo sabor De la única manera de poderme salir Con el resto del mundo y poder comer Hay que tirarles madre, como no Hay que ponernos rojos todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al visto Sentir la vida y sentir que si es visto Hay que ponerle toda la noche Hay que perdernos sin guardar ningún reproche Hay que vivir como el último día Pase lo que pase y que siga la alegría Chau! 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 El siguiente día al anochecer, los dos aguacates jugaban con sus amiguitos. Entre ellos se pusieron a decir cuentos e historias. Sergio, el más mentiroso de los dos, pide ser el primero, pues él estaba listo para contarles una de sus mejores aventuras.